Así es, esto es Gerencia para Todos. Queremos agradecer la preferencia y también la interacción que tenemos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en YouTube, ahí está el canal con todos los programas, toda la colección de radio y televisión. Hoy vamos a continuar conversando sobre la máquina financiera para surfear la inflación y es necesario que veamos las oportunidades, que pensemos en la prosperidad, que desarrollemos una visión diferente. Para andar en prosperidad hay que ser prósperos. Es un camino difícil y la prosperidad es algo más que dinero. Es un cambio en nuestro interior. Es una actitud fruto de la comunión con el Espíritu. Y de ello se desprende un estilo de vida que nos lleva a la prosperidad necesariamente. Y es muy importante que escojamos bien, que tomemos las elecciones correctas. Ser perseverantes. Esto tiene que ver, por supuesto, con una actitud frente al cambio. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Hay que atacar las causas de la pobreza. Es necesario administrarse según la realidad y no según las cosas irreales o las cosas alejadas de la ley, de las cosas alejadas de los principios morales. Y plantear sueños en metas alcanzables. Nunca debemos renunciar a los sueños. Siempre debemos insistir en los sueños y pensar bajo estos principios de prosperidad para construir nuestros propios emprendimientos, nuestras propias máquinas financieras. Y cabe citar, porque nos han pedido, que busquemos las fuentes espirituales de la máquina financiera. Y lo debemos hacer a través de Génesis 39, versículos 2 y 3. Esto es Gerencia para Todos.